Dice, Jorge, estoy tomando un remedio buenísimo para aliviarme la sordera. Un remedio bueno para aliviarse la sordera. Dice, Mariano, ¿en serio? ¿Y cómo se llama? Y le dice, Jorge, ¿cómo no? Las doce y cuarto. ¿Puedo decir? ¿No es mal ti? No es mal. Le dije, que está tomando un remedio bueno para la sordera. Ahí dice, ah, qué bueno, ¿y cómo se llama? Hizo a las diez y media, le contesta. Para reírse, para él. Está bien. El segundo dice, Paco. Paco le pregunta a Pepe. Pepe, ¿qué hora tienes? Dice, las diez menos diez. Ah, entonces no tienes nada. Malísimo. Está bien, las diez menos diez. Es matemático el chiste. Está bien. Tercer chiste. A ver, otro mal que haría. Braulia llegó a ferir en su primer día de clase. Está bien. Le dice a su mamá, mamá, aprendí a escribir, aprendí a escribir. Está emocionado. La mamá le dice, qué bien. ¿Y qué escribiste? Y le dice, mirá, ¿cómo voy a saberlo si todavía no aprendimos a leer? Malísimo, malísimo, malísimo. ¿Está bien? Esto le dice, pero no terminó el chiste. Usted lo ve al otro, le dice, ¿y tú qué eres? Un oso hormiguero. Ese fue, el que más le gustó la semana pasada. ¿Se acuerdan? Está bien. Me hizo, a mi hija le gustó, por eso se nos conté de nuevo. Bueno, uno o dos más, dos chistes más y empezamos. Dice, papá, papá, los marcianos, ¿son amigos o enemigos? ¿Y por qué lo preguntas, hijo mío? Dice, porque se han llevado a la abuela. Se han llevado a la abuela. Entonces contesta, dice, y entonces son amigos. No, era de la suegra, ¿no? Malísimo, no fue bueno. Había que explicar que era la suegra, está bien. Uno más, a ver cuál hay. Ese famoso, dice, ¿sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro años? Dice, mi hermanito desde los cuatro años anda en bicicleta. Dice, guau, debe estar de lejos. Muy bien, hasta aquí la chiste.